hola amigos de texetera hoy estamos aquí haciendo la prueba de foto lemur como pueden ver la edición de fotos basta con simplemente arrastrar la foto foto lemur y él empieza fíjense cómo se ve interesante empieza a mirar las caras arreglar la exposición el balance de los blancos el cielo los colores el ruido y acá como ellos dicen hacen magia y acá una vez sale el resultado uno puede ver el antes y el después de la foto así era antes y con fotos lemur los colores se ajustaron un poco la exposición y demás para que cada uno juzgue y vieron lo fácil que es después simplemente falta de elegir la opción si lo quiero mandar a clicker por email facebook twitter o guardarla en disco que es la más corriente bueno amigos y acá fíjense que puedo ver diferentes tipos de formatos a los cuales lo puedo exportar en mi caso uso mucho el jpg entonces simplemente basta con grabar él empieza a exportar y en cuestión de segundos ya toda la magia va a quedar grabada y así de fácil es hacer la edición lo mismo pasa cuando cojo una serie de fotos simplemente las arrastro todas del folder al programa y él empieza a hacer la edición solo y después simplemente le digo donde la puse acá me dice que si quiere que me lo muestre en el finder efectivamente la abro y quedó la foto editada bueno amigos de etcétera próximamente les estaremos contando más de foto lemur